Tenemos que jugar muy bien, ellos son un gran equipo y la verdad que seguramente la clasificación no es justa con ellos, pero es muy difícil ganar allí, así que tenemos que jugar muy bien. Puede ser, la verdad que estamos jugando muy bien y la gente está, tenemos todo el equipo sano, no hay nadie lesionado, estamos todos mirando hacia el objetivo de llegar a los playoff y sí que puede ser que estamos en el mejor momento.